Daddy Yankee volvió a romperla en el Coliseo de Puerto Rico al demostrar en el primero de los diez conciertos de su gira con Calma Tour que sigue siendo el jefe del reggaetón. Simulando en una gran pantalla el aterrizaje de un avión al escenario, Daddy Yankee salió por la puerta principal de la aeronave y arrancó el espectáculo interpretando jefe, encendiendo los ánimos de las más de 13.000 personas que se congregaron en el principal centro de presentaciones en la isla. Tuvieron que pasar 12 años para que Daddy Yankee finalmente se presentara en solitario en Puerto Rico, por lo que su público no dudó en agradecérselos con aplausos y coreando a todo pulmón cada una de sus canciones. Éxitos como Rompe, Mayor que yo, Shakey Shakey y La Batidora estuvieron presentes, como también lo estuvo un pequeño desperfecto en un andamio que se suponía descendería desde el techo del Coliseo y que aunque no descendió, eso no rompió con el encanto del concierto. Daddy Yankee repetirá estas presentaciones de la gira con Calma Tour durante nueve fechas más de diciembre en Puerto Rico.